Música Con Nigro Notaro Viajes vamos al lugar que quieras conocer. Vos, ¿ya elegiste tu próximo destino? Música Con esta presentación se trató de las próximas salidas grupales que tenemos durante el año 2016. Japón junto con Dubái es una de las salidas joyitas de esta temporada. Tailandia siempre sigue siendo el clásico, donde disfrutás de la cultura, la playa, lo exótico, mezclado con algo de budista. Así que son nuevas propuestas para la temporada, antiguas civilizaciones, destinos clásicos, pero bueno, a lo mejor renovados porque van acompañados con gente acorde a cada grupo. Música Me gustaría que vengan a conocernos y acompañarnos en las salidas. Todos los destinos que quieras conocer están en Nigro Notaro. ¿A dónde la vas a llevar? Ya vinimos, estuvimos en Las Vegas, Nueva York, este año. ¿Cómo trae la valija ella? Contame, porque me la imagino cargadita. Las valijas, no las... Las valijas. Le gusta traerse de todo, ese es el problema. Y yo me prendo a hacer shopping con ella a Dubái, mi hijo quiere ir. ¿Quiere ir? Bueno, habrá que ir a Dubái, no les queda otra, chicos. Hacer shopping, obviamente, lo principal. Hay que traer algún souvenir para los que se quedan. Claro, y después para nosotros. Una Ferrari de llavero. Ahí está. Próximo destino. Vietnam y Camboya. Sí, alguna idea tengo, pero no termino, no conozco, entonces voy para que me sorprenda. Música ¿Puedes traer cositas para los que quedan acá? Sí. Sí. Siempre algo. Siempre alguna valija, además vuelve. Creo que viajar es algo que nos gusta a todos, ¿no? En Dubái es maravilloso. Intentador. Shopping, con los chicos. Claro, el tema es que nosotros tenemos tres chicos. Hay que remarla. Enderates, hoy por hoy, creo que es una de las compañías que ofrece una excelente calidad de servicio, comodidad, atención a bordo, y bueno, siempre la posibilidad de conocer Dubái, que no es un atractivo menor. La gente necesita una contención, porque van guiados desde Argentina directamente. También está dirigido para aquella gente que está sola, que no tiene un compañero de ruta. Y bueno, es una experiencia diferente dentro de lo que son los clásicos, que es un viaje. Con el operador Freeway, que también es uno de nuestros principales proveedores. Siempre es saber que cuando vos tenés algún inconveniente, siempre tenés a alguien que te está respaldando. Nuestros teléfonos, nuestro grupo humano, es la base de todo esto. El que viaja por Nibirotaro sabe que la va a pasar bien y que todo se cumple. Es alta confianza en ellos hacer un viaje así. Los paisajes, la verdad, muy lindo, interesante el lugar. De Dubái, estábamos diciendo que lindo lugar, sí. Si bien conocemos Dubái, la propuesta de Emirates es excelente. Sabemos que los aéreos que tienen son bárbaros y es como pensar que vivís en Europa y tenés todo, ¿no? La verdad, son excelentes. El servicio de Notaro Negro es bárbaro y lo hice a través de Emirates. Y bueno, estamos viendo de ir a Tailandia. Siempre y cuando podamos, ahí estamos. La verdad que la presentación vendió bastante. Me encanta viajar, me encanta recorrer. Y más una cultura distinta. ¿Traes regalitos, souvenirs? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, si no, no llego. Dubái, como decían, que los shoppings no tienen impuestos y todo es muy accesible, así que es un destino interesante para ese tipo de cosas. Siempre es un buen momento para viajar, no hay excusas para eso. Creo que no, que para viajar no hay excusas.